¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Alan Saavedra para nuestra séptima sesión de Arte y Cultura. Veamos qué haremos hoy, cómo lo haremos y qué estrategia utilizaremos. Fíjense, hoy vamos a seguir experimentando con la forma. Recuerden que estamos trabajando ese elemento, la forma. ¿Cómo lo haremos? Activando nuestro cerebro creativo. A diferencia de la clase anterior, que fue bastante dirigida, como que yo hice bastante ahí, ahora necesito justamente de tu creatividad. ¿Qué estrategia utilizaremos? Vamos a intervenir formas a través del dibujo creativo. Esto lo explico rápidamente. Este trabajo es muy breve. ¿Cómo haremos y qué debo presentar? Esta es la ficha número 7 que tiene estas dos páginas. Y fíjense, aquí hay dos letras. Aquí hay dos números, aquí hay dos figuras y acá hay dos garabatos, que le he llamado yo. Voy a irme un poco más acá. ¿Cierto? Dos garabatos. De estos dos, para ser sencilla la tarea, voy a elegir uno de los dos y lo voy a intervenir de tal manera que voy a completar el dibujo o a raíz de la letra de esta f, por ejemplo, voy a buscar un dibujo que contenga esta letra f en el diseño. No se preocupen que yo voy a hacer una demostración. Puedo hacer con la f o con la m, con la que se me ocurra mejor. Luego con el número. Es como utilizar la forma, digo, la que ya tenemos aquí y sobre eso seguir diseñando un nuevo dibujo. Lo mismo voy a hacer con cualquiera de estas dos. Basta con que elijas una nomás, ¿verdad? Una de las dos, igual acá, uno de los dos garabatos. ¿De acuerdo? O sea, sería uno, dos, tres, cuatro dibujos. La forma la dejas en negro y con otro color continúas o intervienes en el diseño. Aquí, como le digo, es mucha creatividad. Tú tienes que alucinar, te libera tu mente para poder realizar ese trabajo. ¿Qué materiales necesitamos? Veamos. Necesitamos hojas de papel para hacer la ficha de trabajo, ¿no? Para elaborar ahí lo que han visto ahora. ¿De acuerdo? Enhorabuena a los que pueden imprimir. Los que no ya saben que lo hacen a mano y listo. Y ya está. Necesitamos lápiz y plumones. Un par de plumones, uno negro y uno de otro color. Suficiente. Si desean, pueden comenzar el diseño con lápiz y luego ya le pasan el plumón. ¿De acuerdo? Voy por acá un rato para ver qué más. Y estos dibujitos, ¿qué quiere decir? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un cerebro activo. Mi cerebro tiene que estar activo, funcionando, trabajando, haciendo sinapsis. Sinapsis, es decir, que se van a conectar las neuronas. Y tenemos que utilizar ideas libres. Mucha imaginación, mucha fantasía. Ya, no se preocupen de tanto de que quede perfecto, exacto, sino que puedan comunicar un mensaje. Es decir, que aparezca una forma en continuación del diseño que les estoy dando ahí de propuesta. Bueno, vamos ahora sí a ver una explicación práctica para las que les quedó un poco de duda. Nos vemos en un momento. Listo. Tenemos aquí la ficha número 7. No olviden llenar los datos. Bueno, voy a expresar mi creatividad yo también con una ficha. No es exactamente la que les estoy mandando. Es esta, ¿verdad? Con FM84 y esto de acá. Yo tengo otra que voy a resolver rápidamente para que ustedes vean también cuál es la idea. Por ejemplo, mi ficha en la página 1 tengo esta letra, una Y. Yo voy a hacer los dos un poquito rapidito, por ejemplo. Se me ocurre que yo puedo hacer esto. Fíjense ustedes a ver. ¿Cierto? Tengo ya... Se puede decir que... La cara de un payaso, por ejemplo. Yo he continuado, he utilizado esta forma que tengo. Y he continuado... Eso es parte de mi diseño. A ver, con esta W... ¿Qué puedo hacer con esta W? Ah, bueno. Como me he enganchado con este tema, a ver, puedo hacer esto de pronto. Bueno, no tiene que ser lo mismo, pero a mí se me ha ocurrido... Seguiré el tema del... Del payaso. ¿Verdad? Un payaso con la mano en los bolsillos. Pero bueno, ahí está mi payaso. ¿Se dan cuenta? He utilizado esta letra para completar un diseño. No, el número... Ahí me tocó el número 2. Ah, bueno. De repente se me ocurre hacer esto. Un perfil de una cara. ¿Cierto? Y tengo el perfil de una cara, por ejemplo. Con el 6. ¿Qué puedo hacer con el 6? A ver. ¿Qué tal si me saco una pata por acá, una aquí adelante, una cola, y aquí... ¿Cómo puede ser? Y tengo un gatito de perfil, por ejemplo. Se me ocurrió. No sé si tiene cara de puma, pero... O de esto, pero ahí está. Un gatito que puede estar mirando. De repente, si quiero componer más, está mirando a un... A un ratón. Que se le quiere escapar. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Cómo intervengo esto? Ah, ojo. Tranquilos, ¿ah? Yo estoy haciendo todo para que vean una idea, pero de estos dos, ustedes eligen uno. Ahora, si te gustó mucho, haces los dos. O si te aparecieron las dos ideas, haces los dos. Igual, de esto de acá, eliges un número. Y lo trabajas. Uno de acá, uno de acá. Si te gustó mucho, haces los dos. Igual acá, con la figura, elijo uno. Yo voy a hacer dos como para que quede una idea de... Por ejemplo, acá se me ocurre que esto puede ser... Como una... Una pelota de colores. No, pero para que no quede tan sencillo, imagino... Una foca... Que está jugando con la pelota de colores. Si te hubiese elegido esta forma... Ah, acá lo veo. Bueno. Muy fácil sería que ponga un Pac-Man, ¿no? Le pongo el ojito acá y ya queda un Pac-Man. Muy fácil. Así que vamos a ver esto. Así, así... Rueda, rueda, rueda... Rueda atrás... Lo meto por acá... Y es el coche de un bebé, ¿verdad? El coche de un bebé. ¿Cierto? No sé si me ocurre que hago el paisaje que está paseando por el parque, de repente... Con los garabatos... A ver, acá por ejemplo... Rapidito nomás, esto puede ser... ¿Qué parece? La cabeza de una tortuga, entonces acá... Termino con su caparazón... Esta sería una palpita de adelante, una palpita de adelante... Y dibujaría por acá... Más o menos... Los cojitos del caparazón... Un camino por el tubo, de repente... Acá, la niña otra vez me quedó enganchado con los... Con los animales, de repente este es un... Algún tipo de monstruo, de dinosaurio... Acá me faltó espacio, pero bueno... No sé si es un lobo perro o un dinosaurio, pero ahí me salió el perfil de un animal... Con unos dientes... Muy bravo, ¿no? Para que se escuche que está gruñendo... De repente le quiero poner así... ¿Verdad? Entonces fíjense... La idea es simplemente... Continuar... La forma que les he dado... Acá sí es pura creatividad... Miren, yo he hecho así, ¿verdad? Rapidito... He pensado un poquito previamente, por supuesto... Hay que pensar, pero no mucho... Y tampoco el trabajo es tan elaborado, directo... Habrán personas que son más hábiles y que les va a quedar de pronto muy limpio, muy prolijo... Pero igual hay que ser un poco espontáneo... Hay que ser un poco espontáneo... Hay que ser un poco espontáneo... Entonces realmente, acá sí es... Creatividad... Miren cómo el anterior era muy guiado... Acá está dada la pauta, pero cada uno tiene que aportar su imaginación... Sean fantasiosos... No se frustren... No busquen... No, no sale... Siempre va a salir alguna forma... ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando en la forma... ¡Listo! Esta semana he estado un poco comunicándome con lo que han tenido muchas dificultades... Para entregar las fichas... Por A o B motivos hemos buscado caminos... Pero hay algunos que se han enviado algunas, pero se están atrasando... El bimestre ya está por acabar... Así que pónganse las pilas... ¿De acuerdo? Envíen los archivos de la manera como les he indicado... Poniendo el nombre dentro de la ficha... Primero, dentro de la ficha... Y también en el archivo según las indicaciones... Bien, nos vemos pronto...